Olvida niña Si un día te di promesas de amor Entonces yo no sabía este destino cantor Entonces yo no sabía perdón este destino cantor Te amé y no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña no quiero Perdona Otras promesas no haré Música No llores niña no quiero Verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Mi vida Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Mi vida Todo este fuego apagar Tú tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña no quiero Perdona Otras promesas no haré Esta chacarera pa' un amigo cantaré Amigo del alma que jamás olvidaré Él abrió las puertas para dejarnos pasar Para amar la danza y defenderla de verdad Sí señor Diosito te pido Diosito te pido que me des tu bendición Para que mi canto se transforme en oración Esta chacarera pa' un amigo cantaré Amigo del alma que jamás olvidaré Segundita nomás Se ha lutado el día Pues tuviste que partir Hay reminiscencias desde el cielo dirigir En las danzas de las chinas te recordarán En repiques de malambos gracias te dirán Al gordo Araujo hoy lo van a recibir Ángeles con pinchas, gauchas, bombos y violín De la chacarera amigo quiero decir Gracias a la vida por poderte compartir Amigo del alma que jamás olvidaré